¿Qué es la insuficiencia renal aguda? ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? El bicarbonato es un promedio de 5 días en la producción del cuerpo. Otra diferencia es que la insuficiencia renal aguda va a presentarse de una manera rápida porque no va a filtrar agua ni sodio ocasionando hipertensión arterial y eremas. Eso es algo importante a tener en cuenta. La insuficiencia renal crónica en general tampoco va a filtrar agua y sodio y de una manera permanente ocasionando sobre todo hipertensión arterial dependiente de volumen. Algo que en la insuficiencia renal aguda puede modificarse y ya vamos a ver en qué medida con el manejo terapéutico. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de definir la insuficiencia renal aguda es que nosotros tenemos que ver que el riñón para que falle pasa por una serie de etapas. La primera etapa entra en riesgo, luego va entrando en una injuria renal, luego una falla renal y luego vamos a ver la pérdida renal y el estadio de la enfermedad renal. Nosotros tenemos que ver que el riesgo renal en el rifle se va a tratar de poder objetivizar con un valor el aumento de 1.5 a 2 del basal de creatinina del paciente y se asocia generalmente con un estado oligúrico donde hay menos de 0.5 cc por kilo por hora de orina durante 6 horas. Está el paciente en riesgo. Si esto aumenta en tiempo y se permanece por 12 horas ya podemos hablarte indirectamente de una injuria renal. Y si vemos la creatinina vemos que está aumentando de 2 a 3 del basal, algo que reafirmaría el estado de oliguria y ya estaríamos en una injuria renal. Y no sería riesgo, sería un daño renal y una injuria. Luego, si seguimos sin hacer nada, entra en una falla renal donde hay un aumento de la creatinina mayor o igual a 3 del basal que se acompaña con una oliguria menor de 0.3 cc por kilo por hora durante 24 horas. Eso ya es una falla renal establecida. Si esa falla renal permanece por más de 4 semanas, o sea más de un mes, hablamos de una pérdida renal. Y si el estadio final renal se da, es generalmente que hablamos de la falla renal mantenida pero por más de 3 meses. Entonces, esto es una manera de los consensos de hablar de una insuficiencia renal aguda mediante el rifle. No es solamente decir el riñón falló de manera aguda, pero ¿cómo sabes que falló agudamente? ¿Con qué lo has medido? ¿Cómo sabes en qué estadio está? ¿Cómo sabes si ya hizo insuficiencia renal crónica? Probablemente. Bueno, acá están los valores que vas a necesitar, apúntalos y te van a servir a la hora de enfocar tus pacientes. Algo que también hay que tener en cuenta, ahora que vamos a describir insuficiencia renal aguda, es que no es difícil entenderla, el manejo también no es difícil, pero hay que tener en cuenta conceptos claros. Vamos a hablar de la prerrenal, que ocupa el 70% de los casos de insuficiencia renal. La causa en general de la prerrenal más frecuente es la deshidratación. Deshidratación o puede estar en un estado de hipovolemia. En otras palabras, no hay sangre, no hay líquido y no llega nada al riñón. Al no llegar líquido, sangre al riñón, ¿qué ocurre? El riñón entra en un estado de sufrimiento. Ese estado de sufrimiento puede ocasionar, si no corregimos la causa de déficit, en unas horas más a una insuficiencia renal establecida como una necrosis tubular aguda. Entonces, la causa prerrenal es la más frecuente, es la que más te van a preguntar. ¿Cómo se da a presentar un paciente con una insuficiencia renal aguda prerrenal? Se presenta, ya que es prerrenal, como le faltan líquidos, tiene que absorber todo el sodio que pase por el túbuli, ¿para qué? Para que jale agua y mejore la perfusión. Entonces, el sodio en orina estará bajo, menos de 20. ¿Ok? La excreción de fracción de sodio que se ve en fisiología renal, en este caso será menor de 1. Acuérdate, como manera general y práctica para los exámenes, 1 es el riñón, antes de 1, prerrenal, después de 1, renal. Por lo tanto, acá la excreción fraccional de sodio será menor de 1. Y la osmolaridad, debido a que se está jalando todo el agua posible, sale hiperconcentrada la orina, la osmolaridad siempre va a ser mayor de 500. Eso es fundamental en los casos clínicos, ya que basta con la excreción fraccional de sodio, a veces en las preguntas de examen, para que puedas acertar con la clave probable. Las causas de prerrenal, en general, nosotros vamos a ver que es por disminución del volumen de sangre. Puede ser de esta, un ejemplo, por ejemplo, una oclusión arterial bilateral de las arterias renales, o una trombosis nada más de la arteria renal. También durante estados donde se usan aines, por ejemplo, los aines van a alterar las prostaglandinas renales, disminuyendo la perfusión renal. O también en los pacientes que se tratan con, en los pacientes hipertensos que se tratan con yecas, y estos van a alterar la producción de agente encinados, también dando algún mecanismo de falla prerrenal. Entonces, ocasionado por las causas, fundamentalmente de deficiencia de volumen, todas terminan en esta, que llega a desangrar el riñón, va a desencadenarse en el riñón tres procesos. El primer proceso es que, debido a que falta sangre, aumenta la angiotensina 2. Al aumentar la angiotensina 2, ¿qué ocurre? Número uno, aumenta la reabsorción de bicarbonato a nivel proximal. Y número dos, vamos a encontrar también que la aldosterona se va a encontrar elevada. Al elevarse la aldosterona, va a aumentar la reabsorción de sodio, potasio, cloro, agua, e incluso acá la urea. Y esto se da un dato curioso de la urea, que al aumentar la reabsorción de urea, se ven en los estados de insuficiencia renal aguda prerrenal, que al aumentar la reabsorción de urea, hay una desproporción de la urea respecto a la creatinina, algo que es diferente a otras fallas renales agudas. Donde, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica, tratan de aumentar ambas de manera directamente proporcional. Pero en este caso se ve una elevación tremenda de la urea con respecto a la creatinina. La tercera, el tercer parámetro que se va a ver, es la antihidrética. La antihidrética comienza a funcionar más en la perna, al de que falta agua y mete todo el agua que pueda. Por eso es que la mayoría de veces termina en una oliguria, estos pacientes con falla prerrenal. Por lo tanto, los tres mecanismos compensadores son angiotensina 2, aldosterona y hormona antihidrética. Cuando nosotros queremos manejar a estos pacientes con falla prerrenal, hay que tener en cuenta dos cosas. Número uno, no hay sangre, ¿por qué? Porque está vacía, pues, la parte vascular o porque el corazón no bombera. Si está vacía la parte vascular, bueno, hay que expandir el volumen, hay que darle líquidos al paciente. Y si a pesar que le das líquidos, no orina, ahí se utiliza furosemida. Tres ampollas de 40 comienza a utilizar una dosis de 120 de furosemida para que orine. Es mejor tener una falla renal poliúrica que una falla renal oligúrica, por el pronóstico. Número dos, si falla la bomba, ¿qué hacemos? Pues aumentamos los adrenérgicos que van a permitir bombear, como dobutamina, que van a aumentar, en este caso, el trabajo del corazón, y va a permitir que el riñón no falle. Eso es en el manejo prerrenal. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia renal aguda renal? Que ocurre en el 20% de los casos de insuficiencia renal aguda. En este caso, como el riñón está fallando, no tolera nada, se va todo el sodio. Por lo tanto, el sodio en orina es más de 40, casi está elevado. La excreción fraccional de sodio, como se está yendo el sodio, es más de 1%. Y como se está yendo la mayor cantidad de sodio, y al irse más sodio, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver nosotros de que la osmolaridad disminuye. ¿Por qué la osmolaridad disminuye en una falla renal? Porque al irse más sodio se lleva agua. Al irse más agua, ¿qué hace? Se diluye a los osmolitos y hace que la osmolaridad urinaria sea menor. En este caso, menos de 350. Por lo tanto, este es el patrón clínico, el laboratorial, de un paciente con falla renal. ¿Cuáles son las causas de falla renal? Estúdiala así. Lesión tubular directa o indirecta. Cuando la lesión tubular es directa, generalmente se da porque la falla está yendo directamente al tubuli, como por ejemplo la isquemia, que es una falla directa. También la tóxica, que también va a afectar la parte de los tubulis. Cuando hablamos de isquemia, más frecuente de afectación es la asa de Hengle. Y cuando hablamos de tóxica, podemos ver nosotros, como por ejemplo, algunas toxinas exógenas, como por ejemplo los aines, los contrastes iodados, o endógenas, como la hemoglobina, la mioglobina, la bilirrubina, cuando pasan al tubuli, dañan de una manera directa. ¿Cuáles son las lesiones indirectas? Las lesiones indirectas son aquellas que acompañan y envuelven al tubuli. En este caso, el glomérulo, que está cerca al tubuli, las glomerulonefritis son causas indirectas. ¿Cuál más? Las vasculitis. En este caso, o sea, toda la parte sanguínea. Bueno, las vasculitis también. Si hablamos de grandes venas, podríamos hablar de trombosis venosas también. Bien, otras, las túbulos intersticiales, porque están en el intersticio, como las túbulos intersticiales inmunolérgicas por aines, que también son causas indirectas de falla renal. Esto es muy importante. Un mecanismo que puede hacer falla también directa e indirecta es las obstrucciones tubulares, donde pueden darse depósitos de ácido úrico que pueden dar falla renal, o por ejemplo, depósitos de proteínas como las de Benson Jones. Bien, entonces, el paciente con insuficiencia renal aguda va a tener algunas características. Número uno, la causa más frecuente de muerte son por infecciones. El sedimento urinario es característico en la renal y también en la prerrenal. En una prerrenal vas a encontrar tus cilindros hialinos, porque son característicos de los estados de deshidratación, pero en una falla renal vas a encontrar cilindros epiteliales y granulosos. ¿La ecografía sirve a algo? No, sí sirve. Tiene una sensibilidad de 80% y vamos a ver nosotros que los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda versus insuficiencia renal crónica tienen alguna diferencia en el tamaño del riñón, que es apreciable, porque por lo tanto van a ayudar para diferenciar una insuficiencia renal aguda de una crónica. Ahora, ahí ya van a ver en insuficiencia renal crónica casos de riñones grandes. Bueno, eso se verá en el tema. Lo que es el manejo de la insuficiencia renal aguda es muy bueno entenderlo y comprender algunas características que hay que tener en cuenta. Más antes, no quiero que olvides tres cosas. Yo te he enseñado que la insuficiencia renal, cuando se establece, o sea, la insuficiencia renal establecida, va con excreción de fracción mayor de 1%. Acá te pongo tres casos donde hay una insuficiencia renal aguda, renal, con fracción de excreción menor del 1%. Como por ejemplo, vamos a encontrar acá la glomerulonefritis endocapilar posinfecciosa, que es la famosa glomerulonefritis posestreptocócica. También todas las nefropatías por pigmentos van con excreción de fracción de sodio menor de 1. También la hipertensión arterial vasculorenal va con excreción de sodio menor de 1. Esto por una ronda que te puede salvar, quizás, ¿no?, al hacer una pregunta, ya que todos piensan que falla renal es con más de 1% de excreción de sodio. No, hay algunos casos que es menor de 1. No lo pierdas de vista. Bien, entonces, para hablar del tratamiento, recuerda tú cuáles son las funciones del riñón. Lo vimos en fisiología renal, son cuatro fundamentalmente. Y en su nombre está el secreto. Entonces, tenemos renal, las cuatro funciones del riñón. Y ahí está el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, en lo que es lo más importante es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, fundamentalmente la parte del agua. Si nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda, vamos a ver que es de manera aguda, como su nombre lo dice, se presenta de manera súbita, donde la falla es a nivel del agua, generalmente, hídrica. Por lo tanto, acá van a ver cuatro puntos que quiero que recuerdes para tu internado y para tu vida médica. Número uno. Si te preguntan que hay un paciente con insuficiencia renal aguda y hay hiponatremia, basta que te pongan hiponatremia en la pregunta, la clave va a ser restricción hídrica. Pacientes con insuficiencia renal aguda que tengan hiponatremia hay que hacer restricción de agua. Número dos. Cuando te hablen del control del potasio. Un paciente con insuficiencia renal aguda maneja mal el potasio, por lo tanto hay una hipercalemia. ¿Te acuerdas la mnemotecnia electrocardiográfica de la hipercalemia? Decíamos, cuando hay una hipercalemia, ¿qué ocurre? La T se para, la Q se echa, la Q se abre y se echa la P. Por lo tanto, te vas a acordar así. La onda T va a estar puntiaguda, elevada. El QRS va a estar ancho y la onda P va a estar aplanada. Pueden aparecer incluso algunas ondas U, que son más de hipopotasemia, pero acá se pueden presentar también. Cuando hay una hipercalemia aguda, tienes que recordar el manejo rápido. Hay una hipercalemia aguda. Tienes que dar una sustancia que se llama gluconato de calcio, que más que todo no obtúa disminuyendo el potasio, sino dando estabilidad a la membrana del miocito. En este caso, al darle estabilidad a la membrana de nuestro amigo el cardiocito, ¿qué va a hacer? Va a permitir que no haya alteraciones arritmicas. Eso es fundamental. Tercer caso de regulación del equilibrio hidroelectrolítico en la ira. ¿Qué pasa si hay una sobrecarga de volumen? Listo. Hay una hiponatremia, tú primero haces restricción de volumen, restricción de agua. No, no le doy agua al paciente. Por lo tanto, la hiponatremia va mejorando. Pero si a pesar de eso, ya no orina, o sea, si se ha sobreagregado una sobrecarga de volumen, acá no solamente tengo que restringir la sal, sino también tengo que darle un diurético, la furosemida, y tratar de que el paciente bote esa sobrecarga de volumen. Y cuarto punto, cuando nosotros tenemos un trastorno agudo, que se va a dar, como por ejemplo, una oliguria establecida, tenemos que transformar el fracaso a una poliguria, que lo hemos visto en la parte prerrenal. Entonces, si te pusieran un caso clínico, un paciente con hiponatremia, en una insuficiencia renal aguda, y que aparte tenga oliguria, ¿qué harías en primer lugar? Vale. Número uno, corregir la hiponatremia, ya que vas a permitir que se restrinja el agua y la hiponatremia se corrija. Si a pesar de que estás haciendo eso, se sigue el paciente encharcando, hay una sobrecarga de volumen, ahí sí tienes que aplicar diuréticos, que es el segundo evento que hay que manejar. Y ahí es donde tú dices, es mejor manejar una insuficiencia renal aguda, oligúrica, que oligúrica. Pero el primer paso es la restricción líquida para el manejo de la hiponatremia. Bien, en lo que son productos nitrogenados, estos van a ir mejorando con el paso del tiempo de las fases de mejoramiento renal. Y en el control ácido base, recordar que solamente se va a dar bicarbonato en los pacientes cuando el bicarbonato sérico sea menor de 15, ya que estos pacientes van con una acidosis metabólica. Otras medidas que hay que hacer es que hay que darle buenas calorías a nuestro paciente y una restricción moderada de proteínas con 0,8 gramos por kilo por día. Hay que recordar nosotros que cuando estamos con una insuficiencia renal aguda, nosotros tenemos que entender algunos casos especiales. Como por ejemplo, si tuviéramos una vasculitis, acá tendríamos que aplicar otros tratamientos. Acá hablamos por ejemplo de corticoides, ciclosporines o lo que se ve en reumatología. Si tuviéramos por ejemplo un PPT o un SHU, acá hablaríamos de plasmaféresis. La plasmaféresis es el mecanismo de ayuda renal más rápido. Cuando un riñón falla de manera aguda, lo más eficiente es utilizar plasmaféresis. La diálisis no, la diálisis ayuda a quitar los síntomas de descompensación aguda. Pero cuando el riñón falla agudamente, para salvar al riñón y no a los síntomas, utilizamos la plasmaféresis. Ok, no hay que olvidar eso. En el caso de infecciones, dijimos la causa más frecuente de muerte en la insuficiencia renal aguda, son en general las infecciones. Y nosotros tenemos que recordar que la forma de presentación de la insuficiencia renal aguda, renal, más frecuente es la necrosis tubular aguda. ¿En qué casos ha usado diálisis en una insuficiencia renal aguda? En la insuficiencia renal crónica hay tres indicaciones. En la aguda hay muchas más. Una, por ejemplo, vamos a encontrar nosotros cuando hay un edema agudo de pulmón rebelde a diuréticos. Podemos también encontrar si el paciente tiene aumentos de potasio y a pesar que estás manejando la hipercalemia, no mejora, pues en este caso tienes que entrar ya que puede entrar una arremia severa. Cuando hay una severa acidosis, a pesar de haber dado bicarbonato, también se utiliza. Cuando el paciente tiene síntomas urémicos, como una encefalopatía, como diátesis, como una pericarditis urémica, que puede estar presentándose, o también cuando el paciente va a necesitar grandes volúmenes en los manejos especiales que él pueda tener. Entonces, en esos casos podemos utilizar la diálisis en la insuficiencia renal aguda. Bien, cuando nosotros tratamos a la insuficiencia renal postrenal, propiamente dicho, vamos a ver que es la menor. La postrenal es 10% y su causa más frecuente es obstructiva. Y nosotros tenemos que ver causa más frecuente obstructiva unilateral, es litiasis y bilateral hipertrofia prostática. En el manejo etiológico de estos pacientes vamos a ver lo siguiente. Causas de obstrucción renal pueden ser dentro de la luz, como una litiasis, como hemos dicho, estrínsecas, como por ejemplo una hiperplasia prostática, una adenocarcinoma próstata, y también tenemos que ver algunas alteraciones, por ejemplo, vesicales. En los pacientes que tienen shock medular, que pueden ir con una difusión vesical, como por ejemplo arriba de L1 espástica, o debajo de L1 una vejiga flácida. La obstrucción venosa, como la trombosis venosa renal, que ya hemos hablado de síndrome nefrótico, también se pueden asociar a falla posrenal. Bien, número uno, para hacer el diagnóstico necesitamos pasar una sonda uretral. Es el primer paso que se hace en el manejo de la insuficiencia renal aguda posrenal. Luego de esta, tenemos que evaluar con una ecografía. Recordar que la dilatación ureteral ocurre después de las 36 horas. Si no vemos nada con la ecografía, podríamos utilizar una tomografía. Y si no vemos nada con la tomografía, vamos a hacer una pielografía retrógrada. No te olvides que siempre para sondar a un paciente, primero hay que hacer un tacto rectal. No deberíamos sondar al paciente a ciegas. Primero un tacto rectal. Luego de eso ya pasará la ecografía, la TAC, y si no, a la pielografía retrógrada. Y en el caso de que el paciente tuviera una insuficiencia renal aguda posrenal establecida con anuria, tenemos que hacer una descompresión precoz. ¿Ok? Los pacientes con anuria en una insuficiencia renal aguda hay que tenerlos presentes. Por ejemplo, causas de anuria vamos a encontrar como es la necrosis cortical, que se va en los niñitos, en los pequeñitos, en las obstrucciones uretrales, ureterales, o sea, en general obstrucciones urológicas. Además, también el aglomérulo nefritis rápidamente progresiva que va con anuria hay que tener presente. Ya que muchas veces he preguntado esto para diferenciarlo de algunas fallas poliúricas que no hacen insuficiencia renal aguda en realidad, pero son poliúricas como las nefritis intersticiales. Esas van con poliúria. Entonces acá ya tienes el manejo y vamos a pasar a las preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? Lo hemos dicho, la prerrenal y de la prerrenal, fundamentalmente la deshidratación. Pasamos a las de salud. En el tratamiento de la hiponatremia, en un paciente con insuficiencia renal aguda o ligúrica, la medida terapéutica más apropiada es, ¿qué haríamos con este paciente? Primero haremos restricción de agua libre. Si el paciente se encharca, utilizaremos luego furosemida. Y manejaremos el manejo de la medida común en un paciente con una insuficiencia renal aguda poliúrica. Para diferenciar una insuficiencia renal, prerrenal, de una insuficiencia renal intrínseca, tenemos todos los siguientes indicadores, salvo. Fracción de excreción de sodio menor de 1, bueno, eso será una prerrenal. Concentración de sodio urinario menor de 10, en este caso, será una prerrenal. Una relación de hidrógeno gréico urinario y plasmático mayor de 8, una prerrenal. Una osmolaridad urinaria menor de 300, en este caso, no será prerrenal, ya que dijimos que la osmolaridad urinaria, como el paciente le falta agua, reabsorbe todo el agua por la antihidrética, la osmolaridad es elevada. Por lo tanto, esto no va con una prerrenal. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? Síntomas urémicos, lo hemos dicho, ¿no? Como el geno pericarditis urémica, dijimos. Hiperpotasemia rebelde, claro. Acidosis metabólica rebelde, claro. Expansión de volumen extracelular, cuando necesitamos expandir más volumen, claro. Contracción de volumen extracelular, eso no es indicación de diálisis. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria resultaría más útil para diferenciar si es aguda o crónica? Dijimos, la ecografía renal nos va a dar un parámetro de sensibilidad mejor para diferenciar algo que es agudo o crónico. El patrón urinario característico del fracaso renal agudo prerrenal es paciente generalmente oligúrico, va a tener un sodio bajo y una osmolaridad alta en orina. Esto es más característico de la prerrenal. La insuficiencia renal aguda prerrenal se caracteriza por todo lo siguiente, excepto. Observa ahí, sodio en orina mayor de 20. ¿Eso con quién iba? Eso iba más con la renal. En la prerrenal más bien preserva el sodio y es menor de 20. Es causa de fracaso renal agudo con excreción de sodio alto. ¿Cuál es? ¿Quién es la primera causa? Necrosis tubular aguda. ¿Ok? Una insuficiencia renal aguda renal. Respecto a la oliguria, responda lo correcto. ¿A qué le llamamos oliguria? Generalmente vas a escuchar hablar tú. Un paciente oligúrico es alguien que orina menos de 424 horas y un oliguanúrico menos de 100 en 24 horas. ¿La causa más frecuente de muerte de fracaso renal agudo es? Dijimos que en general van a ser las infecciones, la causa más frecuente de muerte. Le siguen las arritmias y los problemas cardíacos. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la afectación grave y rápida del riñón? Dijimos, mira, tienes plasmaféresis en las claves y también diálisis. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la afectación grave y rápida del riñón? La plasmaféresis. Y es de mucha utilidad sobre todo en procesos como la enfermedad de Goodpasture, crioglobulinemias o riñones de mieloma. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? También una pregunta de la salud 2010, algo aparentemente sencillo. ¿Pero cuál es la más frecuente? Nosotros vemos acá, rápidamente tienes que acordarte de la prerrenal 70%. Si es prerrenal 70%, entonces tú dirás, generalmente, esa es la causa más frecuente. Pero acá te dicen una insuficiencia renal aguda, a secas. No te dicen prerrenal, renal, ni porrenal. ¿Qué te están diciendo acá? Te están diciendo insuficiencia renal aguda establecida. O sea, una insuficiencia renal aguda renal. ¿Cuál es la causa más frecuente? En este caso será una necrosis tubular aguda. ¿Y generalmente por cuál causa? Por una causa posisquémica. Porque generalmente es la evolución de una insuficiencia renal prerrenal a una renal. El enfermo agudamente oligúrico, lo fundamental en el tratamiento es. Si un paciente enfermo está oligúrico, ¿qué tienes que hacer? Tienes que corregir la hipovolemia, hacerlo orinar. Si no orina, a pesar que le estás dando hipovolemia, ahí sí le metes diuréticos. ¿Ok? Eso lo hemos hablado en el tratamiento y no puedes olvidar. Todas menos una son causa de anuria. Uropatía obstructiva, claro. Necrosis cortical, claro. Oclusión de la arteria renal bilateral, claro. Nefropatía interticial, dijimos que más bien hace poliuria. Glomerulonefritis rápidamente progresiva también es causa de anuria. Vamos con las preguntas del ENAM. ¿Se define insuficiencia renal aguda como la disminución? Acá te ponen progresivo o súbita. Súbita de la función renal, cuya consecuencia es alteración hídrica. ¿Ok? En el tratamiento de la hiponatremia en un paciente con insuficiencia renal aguda oligúrica, ojo acá, es la misma pregunta del ENAM, pero se repitió en el examen de salud de ese año. La medida terapéutica más apropiada es, inmediatamente un hiponatremia dentro de una insuficiencia renal aguda, hay que hacer restricción de agua libre. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda tóxica? O sea, un NTA dentro de una insuficiencia renal aguda, lo característico es la excreción de fracción de sodio, en este caso mayor de 1. ¿Cuál de las alternativas señaladas caracteriza la insuficiencia renal aguda prerrenal? Lógicamente, excreción de fracción de sodio menor de 1. Si tú observas acá, ves sodio urinario menor de 20, tú podrías decir, eso también puede ser una clave, pero ¿cuál es más sensible? La excreción de fracción de sodio. Esa es más sensible, y la menor de 1, mucho más, ¿no es cierto? Bueno...